Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quieras Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelos Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Si se me salen en casa, aplauden ese dicho Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quieras Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Y después de quererla tanto Yo siento dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Yo, yo, yo ¡Ay!